hola sean de nuevo bienvenidos a la segunda parte de cómo hacer un goku ok nos quedamos en esta parte si llegaste a esta parte del vídeo no sabes cómo te voy a dejar cómo hacer esta base y el vídeo de cómo hacer la ropa de goku ok aquí en la descripción igual debe estar aquí al lado la parte 1 así que no te desesperes ok ya que tengamos esta parte toda bonita nos falta toda la cola y todo eso bonito vamos a tomar primero un limpio y paz blanco vamos a cortar la mitad vamos a empezar lo que es la cara y el pelo que me cuesta un huevo la neta no vamos a dar una mitad y aquí muy atentos vamos a tomar este vamos a apretar hacer un caracol así y esta punta la vamos a meter así ok y se la vamos a clavar aquí en la cara de goku ok tiene que quedar así no se preocupe vamos a hacer lo mismo este lado me hace bien el caracol tomamos la punta y se la clavamos que nos tiene que quedar así como bien alguien personal y a ver alguien mira y tomamos un pecito de negro que nos haya sobrado hablamos a la mitad si no tendrás que cortar uno no me gustan un raspador no no quieren un raspado yo invito quien vende raspados a las 7 de la noche el señor raspados a las 7 de la noche vamos cortamos hacemos un ganchito y se lo vamos a clavar entre lo blanco y esta parte de piel ok tiene que quedar algo así y vamos a hacer lo mismo del otro lado el ganchito la vamos entre lo blanco y esto y aquí muy ojo aprieten ahí está aquí les va a quedar como que muy abultado lo que van a hacer es tomar las tijeras y cortarle así para que no sobresalga lo blanco estos son detalles más avanzados y ya es como un pequeño tip ok vamos a hacer lo mismo del otro lado solamente la parte blanca yo vi que ya corté un pedacito negro pero ya fue mi error solo la parte la parte blanca para que quede más plano o se vea más plano y listo vamos a tomar un limpia pipas negro normal vamos a doblar la mitad cortamos doblamos de nuevo la mitad y aquí mucho cuidado eh porque vamos a tomar nuestro encendedor y van a quemarlo por casi por completo seguir seguir ay me quemé dale like si te reiste como me quemé porque lo vale y también dejen que se enfríe mientras en lo que se enfríe vamos a quemar el otro pero sin quemarme eh aquí pueden tener este tip agarran aquí este en lo que se enfría con sus tijeras nada más con la puntita agarran el limpia pipas agarran de nuevo su encendedor y queman lo demás ok ahora dejamos enfriando este y agarramos el que ya está frío ok vamos a comer un agudo lo que vamos a hacer aquí vean pongan atención vamos a clavarlo en la parte de arriba donde esté lo blanco caray y vamos a dar aquí una vuelta en la parte de abajo de los ojos y cuando lleguen a la parte de abajo de los ojos se aprietan para que se amolde alrededor de la silueta del caracol que hicimos o si ya vieron era como ese estilo ya de ojo de caricatura vamos a agarrar el otro y vamos a hacer lo mismo lo clavamos aquí en la piel y en la parte de blanco hay como los ojos y vean como queda de caricatura y ya se ve mejor los ojinis y ahora viene lo más cabrón el cabello me lleva no se preocupen me gusta hacer vamos a tomar un limpia pipas vamos bueno vamos a tomar la mitad que ya tenemos aquí vamos a doblar a la mitad es la mitad de un limpia pipas así es la mitad de uno doblamos y se la vamos a clavar aquí en la parte de arriba ok así nos va a quedar Goku doblamos estas puntas y clavamos un poco más dependiendo que el tamaño del cabello que le queremos dar ahí está vamos a tomar otro pedacito déjenme checar rápido la imagen del cabello de Goku que ya se me olvidó vamos a guiarnos esto pueden hacerlo como guía a continuación vean está el cabello de Goku pueden tomarlo como guía ok necesitamos un cabello largo evico vamos a tomar un limpia pipas negro y vamos a hacer lo mismo que le expliqué en el tutorial de la estrella vamos a dar vueltas aquí por la parte de abajo y apretamos luego nos vamos en la parte de arriba nos tiene que quedar así como un piquito pero obviamente nosotros lo vamos a estar peinando como les me pase lo doblo a la mitad y ahora necesito cubrir con un limpia pipas completo esta parte este video va a ser como de 15 minutos pero lo vale vamos a tomar y enredamos el primer mechón de Goku por toda esta parte ya vieron como estamos avanzando con estos videos estamos siendo más pro ok ya vieron y vamos a hacer lo mismo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 es lo que les digo que me cuesta mucho trabajo esta estructura del cabello no es de que me de flojera sino que es muy dedicada y a veces yo me voy me voy, me voy ya tenemos un cabello ya vamos a hacer el ipad para ella lo clavamos al lado de donde lo dejamos y esto está un poquito más largo juntamos las puntas aquí está aquí está y vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar un limpia pipas negro y hay pinche gogo jejeje vamos a enredarlo por toda esta parte de abajo si se llega a mover esto no se preocupen lo pueden acomodar después y no hay tanto problema ok que no se asuste seguimos, seguimos y apretamos ahora nos vamos para la parte de arriba luego regresamos y aquí ojo aquí tenemos que cubrir con más limpia pipas negras ok vamos a hacer lo mismo vamos a enredar por todo son tiranosaurios rex o que onda no se escucharon los pasotes pero este cabello va para acá este va para acá y igual si ven que el cabello está muy delgado rellenenlo con más limpia pipas como es en mi caso jejeje vamos a seguir a seguir yo creo que este video va a ser de 20 minutos yo no lo veo de 15 jeje rápido vamos a tratar de hacerlo rápido ok ya vieron como está quedando el cabello ok solamente lo moldan lo acomodan lo aprietan y esto les digo como siga a mover nada más lo aprietan aquí de nuevo no se preocupen ya queda como de nuevo vamos a tomar otro limpio pipas pero de la mitad vamos a ocupar un poco menos o lo pueden clavar más así es aquí enredan las puntas ok vamos a tomar limpio pipas y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho vamos a rellenar primero la parte de abajo luego ya por la parte de arriba listo aprietamos aquí vamos aquí ya ven ya está apareciéndose más a Goku pero vamos a acomodarle el cabello aquí ahí está aprietamos y el cabello a todos les queda medio raro lo pueden aprietar y así ya lo moldan a su gusto o como debe de ser ok ahora vamos por esta parte bueno aquí le falta un cabellito ay 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 no es de que no me guste sino que sí cuesta trabajo muchachos voy aquí en estas puntas estamos poniendo por uno y doblan a la mitad y aprieto ok ya les queda así y ahora vamos a tomar un limpio pipas lo doblamos a la mitad cortamos de color negro pinchiboku doblamos aquí doblamos a la mitad listo doblamos aquí doblamos a la mitad lo clavamos aquí abajo simplemente doblamos a la mitad y aprietamos ok ahora tenemos que cubrir todas estas partes pelonas y como las vamos a cubrir adan suéltate enseño vamos a agarrar un limpio pipas negro vamos a abrar a la mitad cortamos y cortamos ok aquí voy a dejar pausado aquí vamos a tomar aquí vamos a clavarlo entre los negros pasamos al lado para hacer como que aquí está cubierto y ahora vamos a hacer esto clavamos aquí hacemos esto ok clavate insecto y simplemente vamos a dar varias este pasándolo de aquí a aquí uno por uno no sé si me entendí creo que ni yo me entendí aquí vamos a doblar otro pedacito cortamos vamos a hacer es clavarlo y cubrir todas estas partes pelonas así ok y de eso no ya no es tan complicado como hacer los copetes que malditos copetes me cuestan los copetas ok ustedes ya con tiempo lo pueden cubrir todo nada más que para que no cueste tanto el video ahora les voy a cubrirlo por última vez y ya ustedes lo cubren por completo ok ok vamos a hacer esto clavamos simplemente cubren donde estén las partes pelonas así así vamos aquí vamos aquí yo hasta donde pueda ahorita ya con más calma yo lo cubro en mí pero ustedes ya me tienen que tienen que cubrir todas estas partes pelonas ok ¿se vieron? están cubriéndose y ¡cocú! y simplemente hagan un pedacito ya que hayan cubierto esa parte y lo clavan aquí en esta parte de la frente ya saben esto como si fueran sus copetitos coquetos ok ya quedamos el cabello y nada más nos falta por último detalle bueno ustedes ya nada más cubren esta parte pelona para que no se nos haga largo el video agarramos dos limpios pues café vamos a tomar el primero uno los dobleamos y vamos a hacer esto a continuación donde está el cinturón vamos a meterlo por debajo caray no lo apreté muy bien ahí está lo apretamos y sacamos la cola ahí está la doblamos a la mitad vamos a ir como que por la altura donde aquí porque a la altura donde lo paren pueda sostenerse la cola ok lo apretamos de nuevo a la mitad aquí un cachito nada más hasta la cola y simplemente enredan la cola con otro limpia pipas así ya ven como esto que si lo dejan la puntita aquí redonda ya tiene más forma de la cola de Goku ok pulamos la colita y listo ya se puede parar nuestro Goku y ahí tenemos al pequeño Goku chiquito que bonito me costó dos videos feos pero bueno espero les haya gustado y suscríbanse y denle like por Goku 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 Goku